Estrella, Patricia Estrella Pero nena, hay mucha mayoría de estrellas Ah, estaba grabando, eso después lo editas ¡Gracias! 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 En el evento Carrero Ah, Carrero, mira Es un parque de diversiones muy, muy, muy lindo Muy, muy, muy grande Eh chicos, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué tal? Espera, yo quiero decir algo de acá Todo va a ver eso Estamos acá en Playa Tu Palma Y me hace mierda una ola Me hizo mierda una ola Estamos en un parque acuático creo Y allá hay un amigo Acá es donde la música se empieza a distorsionar Claramente Esa Ok Estamos en la Playa de Brasil Danzando Un poco nos estamos acá en el trencito de los dinosaurios de los dinosaurios y en una yo voy a dar un recorrido, mis presos suros, salimos y te aviso. No se preocupe, no se va a acontecer nada de ruim. En la tierra de los gigantes, las sorpresas también son gigantes. Vean el tamaño de esta tartaruga. ¿Alguien gustaría apostar en una corrida con ella? La naturaleza puede ser resaltada, ¿sabes? Es verdad. Y las árboles pueden virar locos, como aquellas aquí. Entra una hueva entre los dos. Un día cuando yo intentaba me esconder de estos bichos horribles, yo descubrí una caverna. ¿Saben qué era, crianças? A era de los dinosaurios. Bueno, después nos saludamos desde la playa. Después, nos saludamos desde la playa. So you wanna play with magic Estoy tratando de que el viento no tape el micrófono, no se donde esta Pero quiero decirles que llegamos Es una secuencia Ahí están los chicos Estamos acá en la playa Estamos acá en una playa que ya sabemos cual es Caleiro Es Caleiro ¡Caleiro nena! ¡Caleiro! Es el Campeza ... Min 40 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.